Música Segundo bloque, el resumen de noticias de la televisión pública, ya lo habíamos dicho, hoy tenemos rock, aquí está con nosotros Maxi Martina, y vamos a hablar de rock pero vamos a hablar de arte. Exacto, sí, porque realmente una de las cuentas pendientes que tiene de alguna forma el rock independiente es haber crecido y desarrollado la parte artística, no digo que esto esté pasando ahora, pero fue algo que tal vez fue de lo que más se iba dejando para el final, y realmente es algo muy interesante, muy lindo, y sería buenísimo que todas las bandas empiecen a fijarse bien qué hacen cuando hacen una tapa, qué hacen cuando hacen sus flyers, cómo lo piensan, porque no es solo anunciar la fecha, me parece que cuando uno se mete en una banda a tener las ganas de comunicar que vas a tocar o grabar tu música, lo tenés que pensar desde varios lugares, este es uno, no quiere decir que sea más o menos importante que la música, que creo que es el núcleo de la cosa, pero el arte con lo que uno muestra, lo que hace, también es importante, por eso me gustó mucho cuando conocí la obra de Santiago Pozzi, que es un pibe muy joven, que se fue a trabajar a San Francisco, es un lugar donde el arte del rock estuvo casi en la cuna, acordate de toda la estética de la psicodérea de los 60. Trabajó con los grandes popes. Se fue a trabajar al lugar, digamos, de donde salió esta idea del concepto artístico sobre el diseño de rock y estuvo ahí aprendiendo las raíces de esto y lo trajo para acá, así de simple, él nació en Pergamino, se fue a San Francisco, volvió y ahora tiene su imprenta, se llama Imprenta Chimango, desde donde están saliendo muy, muy buenos pósters de bandas que seguramente viste acá en Vision 7 Rock o en algún otro momento cruzándote con bandas independientes. Él es Santiago Pozzi, conócelo hoy acá en Vision 7 Rock. Yo empecé a diseñar pósters de rock a partir de ver muchos pósters en la calle que me gustaban. Como diseñador me parecía una pieza muy impactante, muy atractiva. Empecé a contactar con bandas, empecé a ofrecerles mi trabajo y nada, así fue como empecé en la movida. Para la banda siempre es importante escuchar mucho la música, escuchar las letras, ver de qué se trata lo que hacen y tratar de buscar una imagen visual gráfica que haga referencia a esos estilos, a esos mundos, a esos universos que representan musicalmente, tratar de darle una imagen visual. La banda que generó el mayor desafío para hacerle un póster, creo que fue la de Pearl Jam, tratar de hacer algo propio para esa banda y que además, en cierta forma, haga referencia a nuestro universo local, a Argentina, al hacer nuestro póster del gauchito Gil contra el monstruo mutante de la sojización. Y en San Francisco tuve la oportunidad de trabajar con gente muy reconocida y de mucho talento y mucha carrera, así que aprendí muchísimo sobre el oficio, sobre la técnica de la serigrafía. Toda esa carga fue lo que yo, por lo menos, intento traer acá y generarlo acá ya con los referentes locales, de nuestros propios motivos visuales, nuestra cultura. Y bueno, ese creo que es el desafío que más o menos me planteo con cada póster. Maravilloso artista, bienvenido, qué bueno. Quería destacar la edición de Paolo Menguini, la verdad que siempre es un placer, a veces me olvido decirlo, pero es un placer ver los informes editados por Paolo. Y con respecto a la nota es eso que él dijo al final, él recrea o toma cosas de nuestra cultura para poner en pósters y las lleva a un arte pop, pero por ejemplo, si vos ves lo que hizo para Pearl Jam, hizo a un gauchito Gil peleando contra el monstruo transgénico de la soja, ¿entendés? Eso es lo que me gusta de lo que él hace, que lo lleva a un lugar pop, a cosas muy nacionales, pero que tiene mucha identificación, no es que hace referencia a esas cosas yanquis y esas cosas, ¿viste? Que a veces uno cae en esa cosa, en esa cosa, en el lugar común por ahí. Así que era Santiago Pozzi, un muy buen artista joven, conocí hace muy poco. Espectacular, bienvenido. Entonces, este nuevo aire estético en el rock. Gracias, Maxi.